Música Mauro Hernández, jugador del partido arquero de la copa de 65 ¿Cómo viste el partido Maurito? Nos vimos bien desde entrada arrancamos bien y supimos tocar que fue fundamental con el equipo que tenemos que salimos de arrancar de abajo yo en este partido me animé a tocar un poco más ahora que podemos aprovechar antes de la llave de octavos, cuartos Hoy la verdad que te viste muy seguro en el arco gran parte de que ellos no hicieran tantos goles fue gracias a vos porque capaz que coincidís conmigo el equipo en el segundo tiempo como que se quedó, se relajó y te llegaron más Sí, yo creo que en el primer tiempo como estuvimos bien nos relajamos para el segundo y boludeamos y pasaron errores muchos errores abajo poca marca pero la victoria está El torneo pasado te vimos en una faceta de jugador y ahora volviste como arquero ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo te sentís más cómodo vos? Mi posición es el arco no me queda otra estoy para eso no se me da como jugador así que bueno los chicos me incentivaron y le metí al arco Vos sos un chico que se dedica bastante a lo que es el atletismo y y corregime si me equivoco triatlón triatlón, bici de todo un poco ¿Cómo te ayuda eso físicamente en la cancha? ¿Vos cómo te sentís? Y la verdad que me da aire más allá de que esté en el arco parado bajo el arco me da aire porque quieras o no te cansás un poco y necesitas salir a tocar aunque sea que es lo que traté en este partido ¿Qué diferencia ves de este equipo al equipo del torneo pasado? Me mataste Jugate un poco Jugué dos partidos y la verdad que la diferencia del equipo de antes al de ahora son los toques los toques supimos tocar supimos anticipar al jugador que es lo que el torneo pasado no supimos hacer Hoy tienen un jugador que bueno cuando no contaban un torneo pasado dentro del equipo titular que es Maxi Maxi Roja que se complementa muy bien con los chicos vos lo ves así el torneo pasado jugó para otra cooperativa Jugó para otra cooperativa Lo perdonamos igual Lo invitamos de vuelta Sí Maxi ayuda un montón con el tema de cómo es el juego de Félix de Mache bueno Maxi también que es el toque toque rápido y salir toque rápido y desmarcarse que es lo que ayuda mucho para que podamos salir de abajo Por último Maurito para dejarte tranquilo un jugador que vos quieras destacar de tu equipo que vos digas la verdad que con este vamos al frente Iván Iván jugador seguro la pisa toca hace los goles en él confiamos en él está puesto todo en él está puesto todo Maurito muchísimas gracias 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 gracias